Con el objetivo de precautelar la seguridad del turista y reducir la informalidad en establecimientos de hospedaje, el Ministerio de Turismo busca regular el hospedaje informal. Para ello, se publicará este mes en el Reglamento de Alojamientos e Inmuebles para Uso Turístico. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, vamos a hablar de este tema que se ha anunciado por parte del gobierno, pero que no está del todo claro. Está ahora mismo con nosotros el señor Norman Bok, el expresidente ejecutivo de la Asociación de Hoteleros del Distrito Metropolitano de Quito. Señor Bok, bienvenido a Notimundo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es el objetivo que tiene esta regulación que en breve el gobierno, en los próximos días lo ha dicho, María Carmen, se estará emitiendo en el país? Consideramos que los objetivos son varios. Yo creo que han ido cierta desinformación al respecto. Nosotros estamos de acuerdo en que exista este tipo de alojamientos y este tipo de desarrollos, pero deben estar regulados, deben estar normados. ¿A cuáles específicamente nos estamos refiriendo? A los que se ofrecen en plataformas como el tipo Airbnb, que es la más conocida, o Conaway, y algunas otras incluso locales, hay algún par de plataformas. Pero que no tienen ningún control. Que no tienen ningún control, que no están reguladas. ¿Ustedes tienen un perjuicio económico cuantificado por el trabajo de hospedaje a través de las plataformas? Más que no es tan sencillo cuantificar cuáles son los datos, tenemos los datos de cuántos apartamentos hay en Quito. Siete mil quinientos cincuenta apartamentos con una ocupación del cuarenta y siete por ciento, con una tarifa promedio de treinta y ocho dólares. Pero más allá, más que eso, es temas de seguridad, temas de calidad, es la imagen que debemos proyectar al mundo. El noventa por ciento de los que utilizan el Airbnb son extranjeros. Y si no hay una buena calidad, si no hay un control, si no hay seguridad, es muy riesgoso. Además que también es importante tomar en cuenta que esto no estaba dejando nada en impuestos. Así es. Hay un tema, y esto es todo el tema tributario, todo el tema de regulación, estamos de acuerdo, y el gobierno tiene que entrar a que las personas que hacen cualquier negocio, pues, tributen y paguen lo que tengan que pagar. Nunca lo harán en la dimensión que lo hacemos nosotros en los hoteles, porque son otros negocios completamente distintos. Pero sí deben pagar el IVA y deben pagar algunos... Tiene que haber tributo. Tiene que haber una licencia, tiene que haber un permiso mínimo para que puedan funcionar. Vamos a ver, señor Bock, ¿hacia dónde apunta la regulación para estos siete mil quinientos cincuenta departamentos que en Quito existen a través de las plataformas tecnológicas? Así es. En el país hay dieciocho mil trescientos, dieciocho mil quinientos. Y en cuarenta y dos destinos tenemos estas plataformas que se... ¿Cuantidós ciudades? Sí, cuantidós ciudades. En algunas afecta más que en otros. Hay otros destinos como... Samy, Atacame, Stonsupa, que no están en las plataformas. Es lo que tradicionalmente por muchos años se arriendan en estos apartamentos. Claro. Casa Blanca, todos Salinas. Ellos no están en plataforma ni nada. Pero lo hacen... Lo hacen... Por referencias. Por periódico, por cosas de esas. Pero es el mismo modelo. Es la misma... Ecuador se puede decir que hace cuarenta años inventó Airbnb con todos estos negocios. Pero hoy por hoy hay que regularlos. Hay que controlarlos. ¿Hacia dónde apunta la regulación? ¿Qué es lo que se quiere regular? Se quiere regular que las personas que tienen este negocio, digamos, que tienen un apartamento, se registren, vayan al ministerio o al GAT respectivo, saquen una licencia y tengan un... En el caso de los edificios o de condominios, tengan un permiso de la asamblea de propietarios. Porque aquí el tema de seguridad es fundamental. Si cualquiera de nosotros compra un apartamento para vivir con sus hijos y su familia y de repente al apartamento del lado se volvió un pequeño hotel donde todos los días entra y sale gente que nadie sabe quiénes son, no hay registro de ellos, no hay identidad. Y hoy día con todos estos temas que vemos del narcotráfico, de las mafias, de la explotación sexual y mil cosas, que se ven ejemplos en el mundo, eso genera un problema de seguridad. Pero eso existe en todo el mundo. Existe en todo el mundo, pero en el mundo está regulado también. Hay muchas regulaciones en ciudades grandes. Usted es colombiano, en su país, ¿cómo se regula esto? Se está regulando de la misma manera. Hay que sacar un registro, hay que pagar unos impuestos y hay que identificar el apartamento. Nosotros estamos tratando y en el mundo entero, porque ha habido en el último año dos reuniones, una en Nueva York y otra en Barcelona, donde todas las asociaciones horteleras del mundo están viendo a ver cómo con Airbnb les pide a estos dueños de departamentos un registro. Que vayan al ministerio, que vayan a la entidad respectiva, saquen un número, se identifiquen y tengan un control y Airbnb los puede hacer. Nosotros no estamos regulando las plataformas, porque no se puede. Estamos regulando a los prestadores, a los dueños de los apartamentos. ¿Cómo regula la calidad en este caso? Se les piden unas condiciones mínimas de que tengan, digamos, en las plataformas, si ustedes han entrado, allí hay una oferta de elementos que tienen, de servicios, de capacidad, dice, hay para tres personas, para cuatro, en una cama doble, en un sofá cama. Así es. Tienen tales dotaciones en la cocina, tienen tales elementos. Hay una cantidad de cosas que nos hacen cumplir unas calidades. Nosotros pretendemos que se le, que cumplan eso, que tengan esos requisitos y que los hagan, que los cumplan. Que lo que publicitan lo tengan. Que lo que publiciten sea cierto. Pero de eso se encarga la plataforma. Ellos no controlan, ellos creen en la buena fe. ¿Qué opciones? Si yo coloco esto, esto y esto, eso es lo que tengo. Pero no hay nadie quien lo controle. De lo que se conoce, cuando ocupan, a través de la plataforma Airbnb, un departamento, ¿tiene que haber un manifiesto específico, tanto de quien ocupó el departamento, como de quien entregó en arriendo temporal el mismo, para que la plataforma haga los desembolsos correspondientes en este caso? Claro, la plataforma coloca el departamento allí, no hay ninguna dirección. Si yo lo reservo, ya me ubican donde voy. Voy allí y si no encuentro lo que está ofertado allí, me quejo. Pero ya estoy allí. Entonces ya es difícil, si yo soy extranjero, salir a buscar otro sitio y nada, me quedo allí. Tengo el derecho a reclamar la plataforma. Seguramente le dará algún control. Reembolso. Reembolso o le reclamará o sacará a esa persona de la plataforma. Cuéntame un poquito sobre el tema del reglamento. ¿Qué sanciones implicaría que no se regularicen estos departamentos? Las sanciones, no sé al detalle cuáles son, pero hay un primer aviso, hay un exhorto, como llaman las autoridades, luego hay una multa, un porcentaje sobre el salario mínimo y algo así, y luego lo cierran, digamos, le prohíben el uso de ese departamento. Lo que no sabemos es si Airbnb va a optar por esa solución, que es lo que pretendemos, no solo acá, en el mundo entero. Es un poco complicado, señor, porque correspondería hacer una pesquisa. Vamos a ver, si estoy pensando yo desde la autoridad de turismo del país, quiere llegar a sancionar a X departamento, tiene que hacer el contacto con esa persona, ubicarlo, irlo a ver y sancionarlo. ¿Cómo evita que siga...? No es sencillo, efectivamente. ¿Cómo evita que siga arrendando el departamento y siga dándole el uso...? Primero, una acción preventiva, que es lo que en los próximos días el Ministerio nos ha dicho, que va a haber una campaña de prevención, el municipio de Quito también, tenemos reuniones con las autoridades para hacer una prevención de esta actividad, de este uso, y los dueños, digamos, los copropietarios, las asambleas, son los encargados un poco a decir, vamos a regular. Cuando ya estén funcionando, es efectivamente difícil. Aquí seguramente, y en el reglamento lo dice, la autoridad tributaria va a intervenir. Entonces, el SDI tiene mecanismos de los federatarios que hacen controles, tendrán fondo, buscarán la forma de llegar, porque si bien es difícil calcular cuánto es el perjuicio del Estado, pero hemos hecho unas cifras con estos datos de las 18 mil unidades, pueden ser 15, 18 millones de dólares de IVA al año. Entonces, el SDI sí puede invertir, digamos, un pequeño dinero para tomar eso. Pero justamente hablando de la cifra que usted nos da, que son más de 18 mil departamentos, se torna complicada la logística. Así es. De hecho, si aquí no intervenimos, el sector público, los municipios, el ministerio, el SDI, y el sector privado, y colaboran para que esto se dé, va a ser difícil. Pretendemos, y recalcamos mucho, que es un tema más, si bien hay un impacto económico, es más de seguridad, de imagen del país, de calidad del destino, para que esto sea. Entonces, debemos tener conciencia. En Tokio hace tres años pasó exactamente lo mismo, salió el 75% de los apartamentos de B&B porque los empezaron a regular con el tema del aseo, de la sacada de las basuras y demás, que es muy complejo. Hoy por hoy, le dieron estos días una noticia, ya están esos 75% de unidades, ya están integradas otras al sistema. La disciplina de los japoneses es distinta a la nuestra, y entonces lograron hacer que ellos dijen, pues, negocio, cumplamos lo que nos pide el Estado y lo hacemos. Ojalá lográramos algo hacia acá. Es posible que aquí salgan de estos 18 mil, deberían salir 9 mil, 10 mil, y se regulen, se actualicen, tomen la solución, la idea de entrar en orden y cumplir lo que se debe hacer. Ahora, es un tema muy dinámico también, porque muchos dejarán de poner a disposición de una plataforma para rentar su apartamento el día de hoy, y otros tantos querrán sumarse, es decir, este número que tiene usted ahora, que nos ha proporcionado de 7 mil 550 en Quito, y 8 mil 500, 18 mil 500, perdón, aproximadamente en todo el país, es muy cambiante, muy variable. Eso, por un lado, es una dificultad adicional, y por otro, es el hecho de que aparentemente existe una afectación al sector hotelero formal. Sin duda, sin duda, hay una afectación formal, y digamos, el objetivo no es quejarnos de lo bien o mal que nos puede ir con esta actividad, pero sí perdemos fácilmente un 20% de ocupación en Quito. En esta zona tenemos unos 1.500 apartamentos que cobran 50, 60 dólares. La hotelería que la circunda está en habitaciones de 100, 120 dólares, entonces es muy difícil. Se rompe el mercado. Se rompe el mercado, y por eso les pedimos que se regulen y saquen los permisos para que puedan competir. Pero estas plataformas han roto el mercado en todo el mundo. Así es, y por eso no, estamos lejos de pretender que esto se acabe, porque no se va a acabar, y es una forma en que también es un llamado a atención a todos los hoteleros formales que hemos venido en la actividad, que no vemos, que cambiemos, que veamos cómo más competimos con este nuevo... ...que van a bajar las tarifas. Sí, la estructura tarifaria en el Ecuador es complicada, porque tenemos un negocio que funciona 7 días y tenemos 5 días de trabajo, entonces nos cuestan días más como nuestros vecinos, tenemos jornadas costosas laboralmente, el salario mínimo es alto, entonces nuestros costos son altos. Hoy día tenía algún cuadro sobre las tarifas, y en los últimos años, todos los años, va bajando la tarifa promedio de la ciudad. Ni siquiera ganamos la inflación, vamos perdiendo tarifa porque nos toca... Entrar a competir. Nos toca entrar a competir, y tenemos competidores muy fuertes, entonces la tarifa viene bajando. No va a estar nunca a niveles de lo de Airbnb, porque ellos, sus costos son muy bajos. No tienen nada que ver con la operación de un hotel. Exactamente, nosotros un hotel de 100 habitaciones tiene 150 empleados, y 150 departamentos de Airbnb tendrá 5 empleados. Entonces, no hay comparación. Y es difícil, por eso debe existir, por parte del sector privado, todos nosotros, la decisión de innovar, la decisión de cambiar, la decisión de tener ofertas grandes, y las cadenas internacionales, todas están hoy por hoy haciendo esfuerzos para tener elementos que compitan con esto. No solamente es el alojamiento, hoy día están los restaurantes, hoy día ofrecen en las casas, ofrecen en el servicio, ofrecen los mismos propietarios de apartamentos, se ofrecen como guías de la ciudad, que eso es un problema también, no están preparados. Entonces, la gente que llega y los contrata... Les ofrecen comida, desayuno, almuerzo, cena. Les ofrecen la guianza en la ciudad y les ofrecen el transporte. Entonces, todas esas actividades están reguladas en el ministerio, el transporte turístico, el restaurante, la guianza, y todos pagan diversos valores. Una sola persona de estas puede hacer todo sin ningún control y sin ninguna calidad, porque una cosa es conocer Quito y otra cosa es ser guía de Quito. Y una cosa es saber el transporte y las condiciones y tener el carro adecuado, que tener un carrito que lo lleve a cualquier sitio. Entonces, hay muchos temas que se deben tener en cuenta, que no es, créanme, que no es solo la preocupación de que nos afecte el negocio, es toda una preocupación del destino, de la imagen, de la calidad, del control, el Estado en sus tributos, la oferta laboral no crece, disminuye, porque si los hoteles y los demás tenemos que disminuir empleados, el volumen de Airbnb no hace crecer la planta laboral. Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, son los argumentos que han motivado la próxima regulación de este tipo de apartamentos que se ofrecen en renta temporal a través de plataformas digitales y que de alguna manera no están normalizados, no están supervisados y eso es lo que se buscará. Queremos agradecer al señor Norman Bok, el expresidente ejecutivo de la Asociación de Hoteleros del Distrito Metropolitano de Quito. Señor Bok, muchas gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes y con gusto podemos seguir estos debates. Claro que sí. Esto es Noti Mundo, amigos, siempre bien informados. Visita nuestro nuevo portal www.fmmundo.com.